Yo deo Yo deo Yo deo Yo deo Pa' la mami Yo deo Yo deo Feel like you need a Spanish, mami, in your life Ballot to the scene Me vas a entrar, soy mucho pa' ti Mucho pa' ti Heaven is on fleek Toda natural desde que nací Unto un barrio y alfa en el Louis V Caro para ti, pero no for me No for me Esto no lo elegí Coming from New York, pues eso soy así Gota a gota, voy Fly de pies a la cabeza Gota a gota Some hundred thousand en mis prendas Gota a gota Taste exotic, I wanna wanna Gota a gota No estoy fácil, fácil Fácil Yo deo Yo deo Yo deo Yo deo Yo deo En mis prendas Gota, gota Taste exótica, guanabana Gota, gota No estoy fácil Fácil, fácil Yo veo Yo veo Yo veo Yo veo Yo veo Yo veo Todo esto que tuve aquí Es mucho pa' ti Yo veo Todo esto que tuve aquí Es mucho pa' ti Yo veo Todo esto que tuve aquí Es mucho pa' ti Yo veo Todo esto que tuve aquí Es mucho pa' ti